Son dos, son dos Son dos, son dos Esa es la fecha más grande Ah, de veras Que altura que andábamos nosotros El H y un otro, guarda Son aviones ¿Vorrebbe partecipare? ¿Vorrebbe partecipare, ma non sa come fare? ¿Qué si fa qua? Claudio, Claudio 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video